Las serpientes son criaturas que capturan la imaginación de muchas personas debido a sus características únicas y comportamientos intrigantes. Aquí te dejo 12 datos curiosos sobre estos reptiles que seguramente te sorprenderán. 1. Existen más de 3.000 especies de serpientes en el mundo y se pueden encontrar en casi todos los continentes, menos en la Antártida. Desde la diminuta serpiente Hilo, que mide solo unos pocos centímetros, hasta la majestuosa anaconda, que puede superar los 8 metros de longitud, la diversidad de las serpientes es realmente impresionante. 2. Las serpientes tienen un sentido del olfato extremadamente desarrollado, que utilizan para cazar y orientarse. Utilizan su lengua bifurcada para recoger partículas del aire y del suelo, las cuales son analizadas por el órgano de Jacobson en el techo de su boca. Esto les permite detectar la presencia de presas y depredadores, incluso en la oscuridad total. 3. Las serpientes mudan su piel periódicamente en un proceso conocido como etdisis. Este proceso no solo les permite crecer, sino que también les ayuda a deshacerse de parásitos y de la piel dañada. La frecuencia de la muda puede variar dependiendo de la especie, la edad y el estado de salud de la serpiente. 4. Las serpientes han desarrollado diversas estrategias para capturar a sus presas. Algunas, como las serpientes constrictoras, envuelven a sus víctimas con su cuerpo y las sofocan. Otras, como las serpientes venenosas, utilizan colmillos especializados para inyectar veneno que paraliza o acaba su presa. Cada método es una adaptación evolutiva que les permite sobrevivir en su entorno particular. 5. Algunas especies de serpientes, como las víboras, las serpientes de cascabel y las boas, poseen órganos sensoriales especiales llamados fosetas loriales, que les permiten detectar el calor emitido por otros animales. Esta capacidad termoreceptora les facilita localizar a sus presas de sangre caliente, incluso en la oscuridad, lo que es particularmente útil para las especies nocturnas. 6. Las serpientes tienen una adaptación única en su anatomía que les permite tragar presas grandes. Su mandíbula está conectada por ligamentos elásticos, lo que les permite abrir la boca mucho más de lo que parece posible. Además, durante la digestión, la serpiente puede relentizar su metabolismo para descomponer lentamente la comida, lo que puede llevar semanas dependiendo del tamaño de la presa. 7. Las serpientes tienen una columna vertebral muy flexible, compuesta por cientos de vértebras, lo que les permite moverse de manera fluida y adaptarse a diferentes entornos. Además, carecen de extremidades, lo que las hace aún más interesantes en términos de evolución y adaptación. 8. Aunque mucha gente piensa que todas las serpientes son venenosas, solo alrededor del 20% de las serpientes lo son. Estas especies utilizan su veneno no solo para cazar y paralizar a sus presas, sino también para defenderse de posibles depredadores. Los venenos de serpientes pueden ser neurotóxicos, hemotóxicos o citotóxicos y los científicos los estudian para desarrollar medicamentos y tratamientos médicos. 9. Las serpientes tienen diversas estrategias reproductivas. Algunas ponen huevos, son ovíparas. Otras dan a luz a crías vivas, son vivíparas. Y algunas especies incluso combinan ambas formas, lo que se conoce como ovovivíparas. La duración del periodo de gestación y el número de crías también varía ampliamente entre las diferentes especies. 10. A diferencia de muchos otros animales, las serpientes no tienen párpados. En su lugar, tienen una escama transparente llamada escama ocular, que cubre y protege sus ojos. Lo que les da su característica mirada fija. 11. A pesar de no tener patas, las serpientes son extremadamente ágiles. Utilizan diferentes métodos de locomoción, como la ondulación lateral, el movimiento en acordeón y el deslizamiento rectilíneo para desplazarse por diversos terrenos. Algunas especies incluso pueden planear deslizándose de un árbol a otro. 12. Las serpientes pueden encontrarse en una amplia gama de hábitats, desde selvas tropicales y desiertos, hasta océanos y montañas. Cada especie ha desarrollado adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir y prosperar en su entorno específico, como el camuflaje, la capacidad de nadar o trepar y variaciones en su dieta. Estos datos curiosos solo rascan la superficie de lo que hace a las serpientes criaturas tan extraordinarias. Su adaptación a diversos hábitats y sus estrategias de supervivencia, las convierten en uno de los grupos de reptiles más exitosos y adaptativos del planeta. Es todo por hoy. Si tienes otro dato sobre las serpientes, deja un comentario. Si te gustó el video puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.